Los Diablos Rojos del Toluca y los Rojinegros del Atlas han llegado a un acuerdo para sumar con sus dos respectivos refuerzos al volante Pablo González y al defensor Aníbal Chalá en el presente torneo Apertura 2021 de la Liga MX. A través de Twitter, el conjunto mexiquense que dirige el entrenador Hernán Crisante y el cuadro tapatío del estratega Diego Coca dieron a conocer el fichaje del ofensivo mexicano con los choriceros y al zaguero ecuatoriano con los zorros. Este es el momento de demostrar todo tu talento con la Rojinegra. Aníbal Chalá ya eres parte de nuestra transformación, en lo cual trabajaremos juntos hasta lograr el objetivo, escribieron los Rojinegros. Gracias por tu entrega con la Rojinegra, Pablo González, redactaron. Cabe destacar que el defensor Aníbal Chalá participó en 31 partidos oficiales con los templos rojos del Toluca, anotando un gol y dando 4 asistencias, mientras que el volante Pablo González solo jugó 9 juegos con los colores de los Rojinegros del Atlas. ¿Y tú? ¿Quién crees que fue el ganador con el intercambio entre Aníbal Chalá y Pablo González? Déjame en los comentarios lo que piensas. Por otra parte, Diego Rigonato anotó un golazo en el minuto 89 que acabó con los bostezos entre Toluca y Pachuca, además de que le dio la victoria a los Diablos Rojos por 2-1 en el Estadio Hidalgo. Pachuca y Toluca dieron un breve espectáculo en el primer tiempo para después dedicarse a repetir bostezos. Los dos equipos sin mucha injundia en el ataque parecía que se conformaban con el empate a 1 hasta que Rigonato hizo el 2-1. En el complemento, ambos equipos cuidaron más el empate en lugar de arriesgarse a ir por 3 puntos. El mismo de siempre, Rubén Zambuesa buscó la diferencia. Rubén Zambuesa peleó un balón dentro del área a pocos minutos de terminar el partido. Ese esfuerzo del argentino naturalizado mexicano se convirtió en un balón suelto para Diego Rigonato que convirtió en 3 puntos. Toluca golpeó y ni así despertó a Pachuca que necesitaba la victoria para entrar en zona de repesca y se buscó motivar con una premiación a los atletas olímpicos que ganaron la medalla o quedaron en cuarto lugar de Tokio 2020. Pesolano salió cabizbajo de la casa de los tuzos del Pachuca porque su equipo perdió 2-1 contra Toluca mientras Hernán Cristante festeja la victoria de sus escarlatas que continúan a la casa del líder de la apertura 2021 en América. Hasta aquí el video amigos, no olviden suscribirse y dejar su like.